El aeroparque metropolitano va a ser desde esta tarde en un acto que va a encabezar el presidente de la nación. Después de 7 meses, como decíamos, de obras, tenemos que decir que va a contar con intensa actividad. Durante los primeros días ya están reprogramados más de 80 vuelos de cabotaje. Algo de la información, bueno, se amplió la pista, 590 metros de longitud y 20 metros de ancho, nuevo sistema de balizamiento y ampliación del sector de arribos y partidas, 2.715 metros en total. Después, Aerolíneas va a reconectar 33 destinos nacionales, Córdoba, Bariloche, Nuestra Provincia, Mendoza, Salta, Tucumán, Iguazú y Jujuy. Más de 300 frecuencias semanales y además comenzará o comienza a operar desde esta tarde, como decíamos. ¿Qué más podemos contarles respecto de esta refuncionalización? Arrancan los vuelos de JetSmart a operar para sus destinos nacionales, Córdoba, Nuestra Provincia, Neuquén, Salta, Tucumán, Iguazú, Bariloche, El Calafate y Ushuaia, con 59 frecuencias semanales, también opera desde esta tarde. La información que podemos compartir con ustedes es Fly Bondi, que va a mantener 12 destinos nacionales, entre los cuales también se encuentra la provincia de Mendoza, con 45 frecuencias semanales, y va a empezar a operar no desde hoy, sino desde el primero de abril.